Me preguntan sobre si hay, sí o no, el personal de salud suficiente, necesario para afrontar la crisis que ya está en curso. En el departamento de Antioquia y en el Valle de Aburrada en particular, crisis anunciada y que nosotros habíamos advertido. Sobre el tema del inventario del recurso humano, también le habíamos pedido al gobierno nacional y al gobierno departamental que hiciera el inventario correspondiente. Es decir, ellos deben tener el inventario correspondiente de el número de médicos, el número de enfermeras, el número de bacteriólogos que hay en el departamento de Antioquia como que hay a nivel nacional y donde están laborando. Creemos que no es suficiente, sobre todo en algunas áreas, en las áreas especializadas, no hay intensivistas suficientes. Así usted compre mil ventiladores, no va a tener quien vea esos mil ventiladores, quien los vigile. No hay médicos especialistas suficientes para esas mil nuevas camas que dicen de unidades de cuidados intensivos. Eso se ha debido prever y tomar las medidas correspondientes. Además, si no se le garantiza contratos de trabajo adecuados a los médicos, a las enfermeras y a los trabajadores de la salud, pues nadie se va a ir a arriesgar así porque sí, sin ninguna garantía, que es lo que estamos pidiendo, que se acaben los contratos de prestación de servicios. Obviamente hoy muchos médicos y muchos trabajadores de la salud se están duplicando, sobre todo en unidades donde se han retirado trabajadores de la salud a sus casas, ya sea porque han tenido en contacto con pacientes COVID o porque tienen comorbilidades y esos pacientes no se han reemplazado. Entonces es urgente que la Secretaría de Salud Departamental y la Secretaría de Salud Municipal hagan un inventario en su municipio sobre el recurso humano existente y disponible. Y sobre todo, que se establezcan medidas de contrato de trabajo justos, bien remunerados y con garantía de estabilidad. No contratos basura, no contratos basura.